...que el nivel de recuperación de los trabajadores de la Asamblea Nacional, que siempre estuvo por debajo del promedio del resto de la Administración Pública, hoy los trabajadores de la Asamblea Nacional son los mejores recuperados de la Administración Pública. Y eso, por todas las cosas, lo hicimos sin distinto de color político porque para promover y para autorizar los movimientos no agarramos la plantilla ni ver la data de ingresos de cada uno de los trabajadores porque a nadie le pido carne por esto. La línea de conducta nuestra, y esa fue la directriz impartida a todos los organismos, a todos los directores de línea, fue que independientemente de la militancia política de cualquiera de los trabajadores, el común denominador, el elemento único de evaluación, debió ser el rendimiento y la dedicación al trabajo y creo que así procedimos de manera humana.